Hola a todos, ¿cómo van? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox con Locaso ¡Hola! Y chicos, ya sabéis, antes que nada, dos mil pedazos de likes, estamos en Murder Mystery de nuevo A ver si hoy toca por fin el nuevo mapa Y lo vemos ahí bien, aunque ahora no hemos botado y he tocado este que ya sabéis que no me gusta absolutamente nada Pero bueno, aquí hay que adaptarse a todo, así que vamos a ver si conseguimos las cositas Conseguimos un par de moneditas más porque estamos en Cerber... en Cerber En Servidores... Públicos, ¿vale? No estamos en el de nosotros Y... y pues eso, a ver si conseguimos más moneditas para conseguir nuevas cositas Como lo de sentarse, que es que me hacían muchísimas gracias ¡Hola! Hasta luego Vale, 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 vale ¡Ay, que tengo otro detrás! ¡Que vaya mejor ese! Te pregunto a la gente, ¿qué te pasa? ¿Qué hablas tope de hoy? Pues que tengo la cabeza que me va a reventar de las obras ahora mismo Pues sí, tenemos la cabeza como un bombito Pues nos toquéis la cabeza y hace pom, 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 pom Vamos a intentar humildarlo de alguna manera ¡Adiós! ¡Hule, chaval! El asesinato más lejos que he hecho en mi vida Pues aquí nos hemos quedado ¡Un momento! Que de monedas, ¿no? Oye, ¿dónde está el último? Que me los quiero cargar ya todos ¡Que vengan de injusto! ¡Mira, despecateame! Ya lo sé, siempre pasa igual ahí ¡Que injusto! ¡No pillo las monedas! ¡No! Ah, pero esta sí ¿Está campeando? Dime aunque sea eso, ¿sí o no? Sí Va, pues dime dónde, si campean, fuera ¡No! Vale, pues el chico camper va a ganar A ver, está campeando, obviamente, en donde único se puede campear en ese mapa ¿Dónde? ¿En lo del tubo? Pues ahí, ¿dónde estás? ¿Aquí arriba? Sí, hijo, sí ¿Qué hablas? ¡Está ahí dentro! ¡Obviamente! Ahí estaba O sea, me he ido, o sea, la pistola estaba abajo Me he ido todo el mapa y no ha sido para bajar a por la pistola y cogerla No, porque era un campero, obviamente, ni se habría enterado Uy, vamos a quitar toda la música Y... ¡Oh! Lulita 300, un saludito, está aquí con la camiseta A ver, a ver, a ver, a ver, es verdad, Lulita Y Ketty Chan también está por aquí Y Ketty Chan también un saludín, aunque tiene la camiseta de Crystal, pero como es su vídeo, un saludín ¿Vas a militar o cine? ¿Vas a militar o cine? Lucy Gamer, un saludito Eh... Me da igual Pues mismamente Oy, 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 oy Y encima pregunta El élite No cualquiera, no El élite ¿Que quién quiere team? O sea, ¿en serio? Madre mía ¿Pero para qué queréis team en Mordermister y me lo queréis explicar? Es que no tiene sentido de la vida, o sea Soy el asesino y no te mato Pierdo No, jugás normales ¿Para qué queréis team? En fin, la gente no sabe jugar Esta me acaba de atascar aquí No sé la actual asesina y quieren matarme, ¿no? Y por eso me has atascado ¿Te imaginas? Eh... Me lo espero todo A ver, yo ya estoy entrando al cine Porque es la... Es el ritual de cada vez que entramos en este mapa Para ir al cine Hay una monedita Hay, que se la tiene a alguien, seguro Por me lo has quedado Eh... Eh ¿No será esa? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí No se iba Vámonos, vámonos Bueno, más homo, si quieres más homo yo Venga Cuélrate Oh, 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 oh ¿Quién era? No sé Quien era, pero no sé si es ese o es esa Es que hay aquí arriba, ah, no ¡Mírala! ¡Uy, va! ¡Mírala, sheriff! ¡Sheriff, sheriff! Vale, que provocar que salte, intenta tú ir A ver si saltamos o engañamos con el salto ¡Abaja las escaleras! ¡Abaja las escaleras! Vale, la chica de pelo rosa que ha salto para abajo Tiene una pistola Ah, vale, la ha cogido Vale, si la mata, saltamos, eh Uy, va a coger la moneda ¡Uy! ¡Vamos! ¡Creo que es que Tichan! ¡Tú puedes! ¡Ay, ay, ay! ¿Y ahora quién era la asesina? No recuerdo su cara Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí La de pelo castaño que hemos visto Esa, 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 es que la mata, pero si la tiene delante ¡Uy, qué mala! Si la ha tenido delante y no se la ha cargado Vale, ha muerto ¡Saltó! ¡Y me la juego! ¡Me la juego! ¡No, no la has cogido! ¡No la has cogido! ¡Vaya! He saltado encima ¡Vaya! He saltado... ¡Va a campear! Se ha bugueado, no la he cogido Mira, la he matado, ya está La he matado Yo a ponerle camper no me ha dado tiempo No, de hecho me la he puesto Perfecto, una menos Bueno, pero lo he puesto fuera, lo voy a poner dentro Pero increíble, o sea Se ha bugueado o algo porque he caído justo encima Yo me detecto a nivel 10 He sido al 12, casi 13 Vale, pero he caído justo encima y no lo he cogido Por cierto, decir que luego gente como Juan Coran nos dice ¿Tienes el micro de lado? Te lo pongo bien Nos dice del rollo que avisemos El sábado iremos a Gran Vía, por ahí Estaremos con Mary y con Milo Así que ya sabéis Quien sea de España, Barcelona y conozca en hospital El Gran Vía 2 Ahí estaremos A ver, a ver A ver si sacamos vídeos suficientes Porque con el horario que nos han impuesto No sé yo si nos va a dar para sacar vídeos E ir perfectamente Pero bueno, intentaremos que sí La verdad es que está siendo un poco complicado Lo de estar grabando los vídeos con la obra Porque es una cosa increíble Pero bueno Empezamos a las 10 de la noche Necesitamos 2-3 horas para terminar O sea, vamos a terminar a las 12 o a la 1 Pero ¿Verdad que hay que respetar el ruido y las horas de la obra? Pues esto también es un trabajo Hay que respetarlo Así que hasta que no terminemos Pues no terminamos Ay, están matando Yo me voy aquí en mi sofá con mi chimenea Ay, aquí he cogido Dejadme en paz y tranquilo en mi chimenea Uy Ay, 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 yo también Y no le doy el cuchillo Ahora Yo de ti correría Ya, ya estoy corriendo Lleva la panumbra con él O ella ¿La panumbra? La panumbra Eh, pero corre un montón Porque tiene la habilidad de correr Tiene dos cuchillos Buah, espérate, ¿cómo quedó? Tiene un cuchillo en cada mano ¿Cómo? No lo veo ¿Qué sí? Ay, mírala, mírala ¡Mírala! Ay, es verdad Tiene dos... Un momento, ¿se pueden poner dos habilidades? No Oh, Dios mío Qué mal estoy jugando Pero es que estoy empanadísima de la vida Ahora mismo Porque no me encuentro bien ¡Ay! Y no me sale nada bien Pues ¿sabes lo que me he dado cuenta yo? ¿De qué? De que era el ser y si no me he enterado ¿En serio? No sé si es que he cogido la pistola por ahí o era yo el ser Es que mira, 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 que tiene dos cuchillos ¿Esto es posible? Y corre mucho, ¿eh? Yo creo que está... Dos cosas que no sé si se pueden tener Y lo de los dos cuchillos no sé cómo ¿Qué es esto? O sea, voy a mirar aquí en la shop A ver si por casualidad hay una nueva habilidad Que te permita tener dos cuchillos No, es que no veo nada No, 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 no Dios mío, qué raro ha sido Vale, puede ser que si tiene una habilidad de correr Y simplemente es que se ha comprado un cuchillo para decorar en la mano Y es igual que el que tiene... Sí, aunque no sé si influye que esté en una mano o en otra Porque normalmente Cuando coges una cosa la tienes en la mano Que usa el cuchillo No sé, es un poco extraño, la verdad No tengo ni idea Asociémoslo a eso antes de pensar que sea hacker ¿Y qué le pasa a este encima de la cabeza? Que ya lo hemos asociado, pero bueno ¿Qué le pasa? No sé qué llevabas en la cabeza, compañero Era un poco extraño O sea, sé que era una bufanda, ¿no? Que está mal puesta, pero... No sé, parecía una especie de turbante medio extraño O algo que le caía ¿Turbante? ¿Turbante? Es que míralo, míralo Es desconcerturbante ¿Qué dices? Desconcertante el turbante Madre mía ¿Nos enturbeteamos todos? No, gracias Me turbenteo Es el verbo turbentear Eso es nuevo ahora Sigue hablando, sigue hablando ¿Por qué? Vale, porque tengo ganas de estornudar Vale, vale Yo hablo y Cristal... ¡Achus! Ahora estornud... ¿Te imaginas estornudar? A ver Tú habla, tú habla Vale, achus Ay, no Es que de verdad Es que... A ver Sí, nos han metido el ventilador del rollo Para que se ventile esto Pero el polvo que quedaba en el pasillo Se ha metido todo Y yo también tengo la nariz Es que tenemos... Tenemos la habitación... ¡Ay, qué miedo me ha dado! Tenemos la habitación todo el día cerrada Por lo tanto no se ventila Hace un calor horrible Como todos imagináis Ya que siempre nos quejamos del calor, ¿vale? Ahora es el doble Pues imaginaos el tener que tener las 24 horas del día Eh... ¡Ostras! La que está matando El cuarto cerrado Pero es obvio Por las obras Obviamente no es culpa de nadie Simplemente hay obras Y hay que tenerlo cerrado por el polvo Pero qué pasa Que ahora le hemos abierto un rato Han puesto un ventilador grande en la puerta Para que se refresque Pero ha entrado todo el polvo que quedaba Y eso que se había limpiado un poco antes El polvo Pero ha quedado un montón Y ahora yo encima soy alérgica al polvo Que no tiene que ver los sácaros con el polvo este Pero el polvillo igual me hace sentir mal Y me hace que... ¡Ay! No sé quién es Y encima me duele la cabeza por todo Vale, tú no eres Yo he visto quién es Vale, yo... Es alguien que tiene... Esa que acaba de pasar por ahí Porque tiene... ¡Ay! ¡Ay! Vale, vale, vale Tengo la pistola Tiene el rastro ese de matar De fuego ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡Ay! Esta no es ¡Vale, vale! ¡Que va detrás! ¡Que va detrás! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡No! ¡Ay! Estoy fatal No es que no doy ni una Pero es que la chica estaba en medio Y no podía disparar antes Y cuando ha disparado Pues mal Se me ha dado mal Vale, vale Voy a intentar huir ¿Eh? Por aquí yo ¡Ay! De verdad ¡Me cago en la leche Que no he podido huir! He salto tres veces Estaba ahí ¡Qué mal! Es que claro Encima creo que ha sido Ketychan Lo que debería de haber hecho Era seguir de largo En vez de meterse Donde me había visto A mí metida Porque iba con la pistola Y lo que ha hecho Es que no pudiera dispararle Pero bueno Cosas que pasan Vamos a ver Si sale un mapa chulo En el que podamos votar En la que yo pueda ser la asesina Ese no ha salido hoy Por ejemplo Podemos entrar por aquí Oye, ay, ay No, 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 no Vale, vale Voten ahí Tranquilamente Y no hay nadie más Que haya entrado Con la camiseta ¿No? Que me lo haya quedado yo atrás Diría que no Vamos todos bien De momento Ay, por favor Tengo ganas De estornudar No, no tiene ganas De estornudar Lo que tendrá seguramente Es en la nariz Medio tapadilla Toda la historia Con la sensación esa Que te habrá que dar polvo Ahí entre la nariz Tengo ganas de estornudar Esto se arregla El día que me largue yo De aquí Ya no pasaré por esto Vale Pues nada Seguimos con nuestro rollo A ver El día que tenga Obras en mi casa Pues No ya Es que no quedará otra Pero yo que sé Pero será en mi casa Hola ¿Qué tal? Uy ¿Qué tal? Nada bien aquí A lo mío ¿Por qué? Pistolera Pues lo intento Cuando puedo ¿Sabes? Pero me cuesta Vale, vale Vamos a abrir a alguien aquí ¿Te has hecho invisible? ¿Eh? Bueno No, 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 no Pensaba que te habías hecho invisible Pues un poco ¡Hoy va! He saltado y todo Se me ha levantado El pecho de la silla ¡Ah! Casi He pegado un bote y todo ¿Eh? ¡Ketty que te mato! ¡Kitty mato! La he matado ¡Kitty mato! Vale, pues no sé quién quedará Así que voy a buscarlo Eh ¡Hola! La ducha ¡Hala! A los psicosis Queda más gente Pero a cuánta me he cargado ¡Ya! ¿En serio? Voy a ver si hay alguien aquí debajo Por casualidad Campeando o algo Uy, qué bien Las moneditas me vienen estupendamente Pero no veo a nadie No tengo ni idea de dónde puede estar Por aquí no Me quedan cuatro monedas más Vale A ver Me queda un sitio por... ¡Uy! Míralo 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 Otra Vale, vale, vale No, 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 no Voy a huir, voy a huir, voy a huir Un poco Voy a tenerla un poco vigilada Siete, seis Vale, ¿dónde está? Vale, perfecto, perfecto Lo de... ¡Invisible! Soy invisible No sabes que estoy aquí Y... ¡Ah! Te sacó el cuchillo No puedo Pero ¿por qué no me sale? Que la mato Que la mato ¡Ay! Que... Que no, que... ¡Oh! ¡Ay! De verdad La partida que más va a costar En toda mi vida Ven, a ver qué tal Ya no me queda Más fuerza Hasta aquí Todas las fuerzas que me quedaban de hoy De verdad Madre mía O sea, lo he hecho súper bien Pero me ha costado una barbaridad Llegar hasta esa persona Y poder matarla ¡Ay! Por cierto, Violeta Y se déle un saludito Que está... Bueno, voy a intentar a ver Si alguien bota este mapa conmigo Gracias, Lulita Eres la única que me apoyas Luego el señor Don ¡En mis vídeos no votes mi mapa! Pues me ha hecho lo mismo ahora ¿Dónde has votado tú? El del centro, ¿no? No, no estaba en el centro ¿Cuál? Pues estaba en el al lado Y estaba todo el mundo ahí, ¿no? Yo no Y Lulita tampoco Porque ha sido la única que me ha apoyado ¿Ah? ¿Me querías votar en el cine? No, porque ya había salido antes Y el del otro lado No había salido todavía Pues pensaba que estabas ahí Pues algo que No ha sido por llevarte con la contraria Ha sido por qué tal Tú sí que lo haces a posta Pues no, yo no le hago a posta Sí No Sí Bueno, yo te digo que no Y yo digo que sí Pero a mí me da igual lo que tú digas Porque si lo hago yo, yo sabré Así que Me quedo tranquila Monea Adiós Hasta luego Y ya saben el cine Yo acabo de llegar Y me he cogido una moneda Y me la voy con las mismas ¡Dueee! ¡Ay no! Que no he cogido ninguna moneda Qué triste es mi vida, por favor Yo he pillado tres ¡Una, una, una, una! Vale, pues ya tengo una Por lo menos no me voy de vacío Mira, aquí tengo otra ¡Uy! Ahí al fondo, ahí al fondo ¡Mi moneda! Vale, y aquí en la habitación Pues tiene que haber unas cuantitas más Por lo menos Ya he visto Y es un poco focus eso ¿Ah, sí? No sé ¿Va por ti? Y tanto ¿Seguro? Y tanto Lo que le he dado la vuelta ¿Y no ha matado a nadie antes? No Subo por las escaleras Pues cuidado Uy, no, no, no Si, chicos Sabéis que en directos O en vídeo ¡Ay, ay, ay! No, 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 no Dime que no me ha visto Sí Te he visto No, no, no No me ha visto Ha matado ahora a otro No me ha visto No me ha visto Está por allí Vale, vale, vale ¡Uh! No me había visto Menos mal Porque me ha asomado justo, eh Qué susto me he pegado Vale, ya tengo todas las monedas Ahora, la carrera se lo intento pegar, eh Detrás mía Ahí va ¡Uy! Ahora sí Dirá con el cuchillo Tiene lo de correr, eh Creo Cuidado Vale, yo he saltado Y estoy detrás de ella Segundo piso Ahora soy yo la que persigue al asesino Eh... Vale A mí no me intenta matar Porque creo que no me ha visto ¡Uy! Qué susto que me ha dado Va a subir Sí, 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 sí Yo la estoy siguiendo Estoy persiguiendo al asesino Ha subido ¿Y dónde está? Que a esta no la ha matado No sé, no sé Aquí monedas, sí, si quieres No, no, las tengo todas Ya he dicho que las tengo todas Eh... Ostras, no ¿Dónde está? Abajo, conmigo Vale ¿Y quién tiene una pistola que acaba de disparar? Pues está ahí en la sala del comedor Estoy viendo Estoy junto a un fantasma O dos Porque esto es una mez... No, no, es uno, es uno, es uno Pensaba que era una mezcla Pero no Vale ¡Buena! ¡Oh! Ahí, bien La han matado Compañero, la ha dado bien Bien, bien Vale Pues vamos a ver La verdad es que no sé cuántas llevaremos Hoy la verdad es que no tengo... Es que no te has puesto ahí A cronometra tampoco No sabes el tiempo que llevamos Como siempre Muy bien Bueno, llevamos grabando desde las 10 y un punto Y son y 12 Y no sé si hemos empezado un pelín antes Vale, pues si hemos empezado sobre las 10 Más o menos me puedo hacer una idea A las 10 ya estabas grabando Vale Pues perfecto Vamos a echar unas cuantas partidillas más A ver si me vuelve a tocar ser la asesina O algo así A ver si toca el nuevo mapa Que no ha salido Que de hecho Yo había grabado el vídeo Un día El vídeo de buscando el nuevo mapa, ¿vale? Lo había grabado un día Ese mismo día No lo encontré Hice directo Y en el directo salió una vez Si no me equivoco Y vimos un poquito el mapa así por encima Pero me gustaría que quedara en un vídeo así Que se viera pues más o menos Que tal, ¿sabes? Pero no sale, no sale Parece que cuesta que salga el nuevo mapa Que por cierto El tema de los directos El fin de semana que viene A ver si se puede Porque se estaba diciendo Y rumoreando Que Hasta el sábado o domingo Iban a hacer cosas He muerto O sea que si hasta el sábado o domingo Van a hacer cosas Pues a ver Iremos avisando de todas formas Estar atentos a los vídeos Y por Twitter también Que lo iremos poniendo Porque si es verdad que hemos dicho Que este fin de semana Íbamos a estar en obra Y que no podíamos Y aún así muchos han dicho De que si vamos a hacer el directo Que si vamos a hacer el directo Y lo hemos dicho O sea que puede ser Que el fin de semana No sabemos si lo vamos a hacer seguro ¿Eh? ¡Otra vez a ti! A la de los dos cuchillos Pero es que los tiene los dos arriba No sé Es súper raro esto ¿Eh? No sabemos seguro Si lo vamos a hacer ¿Vale? Así que ¿En serio estás ahí quieto Sin moverte? Es que he intentado ahí Cubrir un poco Ay la persona esta Está en todo en medio Volve para atrás Cuidado ¡Ihh! Al disparar Se me le pegó un toque para el lado Cuidado porque está ese ahí A ver si se te va a poner en medio ¡Oh, oh! No sé Pero corre muchísimo Y con los dos Es que no sé Es súper raro Porque Lo único que me desconcierta a mí Es que normalmente Cuando la gente se compra algo En plan de Mira El helado Está en la mano derecha Que es la mano en la que llevaría el cuchillo Normalmente Que es la que Si veis Es el gato A ver si viene a la puerta esta ¿Dónde está? Está en el salón Tiene que venir Está en la En la barbacoa Y ahora Se va ¿Por el pasillo? Sí Avísame Entra en la habitación ¡Uy! Se ha cargado ¿Al baño o a la habitación? La habitación ¡Ah! Ya que avisa ¡Oh! ¡Qué susto! ¿Qué? ¿Sabes la habitación? Le he matado Le he matado Le he matado Ya si lo estaba viendo ¡Uuuh! Chaval Ya pero que yo estaba girando por la esquina ¡Uf! Ha estado bien Hombre Estás lucido Le ha estado bien Madre mía Chaval Vale, vale Vamos a ver si le damos más ¿Cómo se llama? La O sea Vale La del medio Este ¿Quién acaba de ser la asesina? Pues la de los dos cuchillos Se ha ido Pues adiós Mira, entra uno nuevo en su lugar Es que lo que digo es que ha puesto Vete a la Ah, sí Porque le he matado Le he matado Y me habrá mandado A donde también huele No sé Pero me da igual Quien está muerto Es esa persona Así que se ha ido esa persona Bueno, en ningún caso Vamos a seguir disfrutando Madre mía Si la gente Yo no sé si eso habrá sido Justo en ese momento Y si será eso Pero no tiene sentido Sí, porque era la persona esa La que estaba Y se ha ido O sea que Say hi to YouTube Pues sí, la gente le está diciendo A la YouTube Pero no en tu vídeo Sino en el mío Venga, vamos a ello Yo creo que Una o dos partiditas más Y ya lo podemos ir dejando ¿No? Sí, más o menos A ver si me vuelve a tocar otra vez No es que nada Para que nos dé tiempo de grabar todo Y cada día tengan sus dos vídeos diarios Porque no queremos fallar Ni con obra, ¿sabes? Eso es, eso es Uy, tú no serás Que si algún día pasa Pues avisamos Y oye, no pasa nada Ha sido por eso Aunque no me gusta Pero no será porque no lo intentemos No, no Yo voy a grabar hasta la hora que sea Me da igual, ¿sabes? Vale Esta está comiendo su helado Tranquilamente Eh... ¡Ey, ey, ey, ey! Pero déjame pasar Madre mía Intento girar Y ni siquiera puedo Y no sé quién puede ser Esta vez el asesino Ni idea, ¿eh? Uy ¡Ay, míralo! Ah, Dios, has pillado De verdad Ay, 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 Dios mío Que me... Corre más para atrás Que para adelante Tenía el cuchillo sacado Delante de mis narices Y aparte de que he reaccionado Súper lento Porque, repito Estoy empanadísima Y no me encuentro bien No he podido ni girarme Ni hacer nada Madre mía Qué mala suerte Voy a ver si lo veo Pero vamos No mides para atrás Tú corre Eh, la pistola está libre Te lo digo ¿Dónde? Eh, ya la han cogido Donde los ascensores, ¿verdad? No ¿Baños? Eh, pero no te acerques tanto Para dispararle O sea... No, los baños tampoco Era al lado de la oficina Pero disparale ¡Uy, por favor! ¡Qué sheriff más malo! Lo sigue, pero... No dispara ¡Pero sí lo tienes delante! ¿Quién es el sheriff? Nadie, ya la ha matado En lo de los ascensores Pero ahora está campeando ¡No, no, no! ¡Vete, vete! Que está campeando Vale No, no conseguí Bueno, si queréis ir Todo el mundo para allí Vos ir todo el mundo para allí ¿En serio? Ponle el camper Ponle el camper A ver si se va Que mía, mía Toda la matanza que tiene Alrededor Nada más que por estar Campeando la pistola Qué fuerte me parece La gente que juega así Pero bueno Lo de siempre Hay gente, pato Pues sí A ver si pillo la pistola Por ahí en un momentín Pero yo te aviso Si se mueve en algún momento Mira, se va por el pasillo, ¿eh? Atento que se va por el pasillo Ese, ese, sí Ahí, 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 ahí Se va detrás del del helado Vete, vete, vete Que no te ve Bien No te aviso, creo, ¿eh? Creo que no te aviso Y el de los cuernos Va detrás tuya Cuidado que no es el de los cuernos No le he pillado Y la pillara La pillo yo Vale, vale Pues se está yendo, ¿eh? Cuidado que va a girar la esquina Ya Eh, está ahí Que no se atreve No se atreve Va, 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 va Ahí va No, en serio Lo tienes ahí Lo tienes La guía, la guía, la guía, la guía No La guía, se la guía A mí lo he visto a pam, 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 pam Lo he visto medio la guía para los lados Y he fallado el tiro justo en el lagazo Qué mala suerte Pues vamos A la última partida de todas, ¿vale? Icaru Kawaii Un saludito Estás por aquí con la camiseta Y este hombre no tiene la mía Sino que tiene la tuya Pues, ¿quién dónde está? ¿Dónde? Yo tengo que verlo Ah, vamos, vamos Vamos a botar el mapa El nuevo mapa Eh, aquí Voy a poner Aquí Me voy a poner Este por si hay suerte ¿Vale? Vamos a ver Si hay suerte de la vida Y me toca hacer la asesina En el nuevo mapa Que quiero matarlos a todos ahí Descubriendo el sitio ¿Qué va a descubrir? Pues el nuevo mapa Todos los sitios que hay Que mucha gente dice que es tan grande Que la gente campea Oh, no me ha tocado Ya, es que es demasiado Pero Con la habilidad Pues no No me campean tanto ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya Pero bueno Eh, una serie de conferencias ¿O qué? ¿Qué es esto? Yo Porque no sé el que va a salir O no sé si me da tiempo Pero en mapas grandes Me pondría el X-Ray Ese Pues eso es lo que he hecho ¡Hola a todos! Vale, ya me ha matado ¿Cómo os va el día? Estamos aquí En mitad de la conferencia Que no hay nadie Estoy yo sola hablando aquí Vale, vamos a irnos por aquí A ver si encontramos A la persona que se está cargando A todo el mundo Que no sé quién es ¿Puede ser la del helado? No No puede ser la del helado Porque acaba de verse Como se escuchaba Y estaba la del helado Delante nuestra Por lo tanto Ella no era Por aquí no Vamos a coger las moneditas Por lo menos Para ir ganando Un poquito Para comer A tu cadáver Está aquí Ya Si es que me ha pegado Hay una cuchilla Que no voy a Eh, un salabrito Para este hombre Para el Cesar Eh, quiero entrar ahí Quiero coger la moneda No puedo No puedo No puedo No puedo ¿Y quién acaba? Acaba de morir Alguien muy cerca Mía ¡No! 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 No, 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 no Uh, la he despistado un poco, eh Pero muy poco Tampoco que no sé Si por aquí Sigue viniendo O por dónde va a ir Estará Es que claro Encima de aquí Para coger la Pistola En caso de que esté suelta Vete tú a saber dónde ¿Sabes? No Estoy un poco atascada Vale, vale Me voy para abajo A ver si por casualidad Por aquí hay algo Y veo que Por gran cosa La verdad es que no hay Por aquí hay un hombre Que está un poco AFK Y por aquí Hay Uy, que me quedo atascada Una entrada Y vamos a ver Dónde salimos Pero es verdad Que es súper grande Este mapa, eh Pero enorme No debería ser tan grande Creo yo Y ya no simplemente Por los campers Sino porque Es muy grande Y puedes estar Uno en una punta Otra en otra Y no encontrarse jamás Es que es demasiado grande Eso Hay dos personas Que tienen Encima hay uno campeando Donde el campo de tiro Hay uno campeando Hay dos personas Que tienen el rango 100 Y no se suben de prestigio Bueno Ay, no Vale Que lo suban Pensaba que me había librado Pero me da que no Así que yo creo Que con la mala suerte Que hemos tenido hoy Aunque por lo menos Los he matado a todos En mi partida Lo vamos dejando por aquí Así que ya sabes Si te ha gustado el vídeo Liqueame y déjame un comentario Adiós Adiós